Una ponencia titulada La conservación de la cueva 6 de risco caído en el paisaje cultural patrimonio mundial. Don José Antonio es arqueólogo, doctor en Historia y responsable técnico del paisaje cultural de risco caído y montañas sagradas de Gran Canaria. Es inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria desde el año 1992. Tiene una tesis doctoral que se la desarrolló en la isla de Lanzarote, basada en la reconstrucción del territorio y la infraestructura construida en las erupciones volcánicas del siglo XVIII. Es asimismo codirector de las excavaciones arqueológicas de Ziqui, Mineo, Lanzarote y Tindaya en Fuerteventura. Ha realizado diversos trabajos y publicaciones sobre manifestaciones rupestres en Canarias, como grabados podomorfos, inscripciones alfabéticas líbico-latinas, etc. Y es experto en poblamiento, paisaje cultural, etc. Pues nada, sin más, paso la palabra a don José Antonio. Muchísimas gracias. Se me escucha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la jornada, yo creo que tan oportuna por parte del Ministerio. Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras que hay, con estas interesantes reflexiones sobre este problema del cambio climático. Yo no voy a hablar exclusivamente del cambio climático, sino de una problemática importante que tenemos, pero bueno, que está bastante relacionada con este hecho. Y bueno, como me han cogido de sopetón una hora menos aquí en Canarias, pues voy a intentar hacer lo más rápido posible. A ver si puedo compartir la pantalla. A ver si puedo compartir la pantalla. Si, José Antonio, ahora pude poner presentación. Bueno, voy a intentar ser breve. Como ustedes saben, Rijo Caribe y la Montaña Sagrada de Gran Canaria es uno de los últimos bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial en el 2019. Se refiere a un paisaje cultural, que estamos hablando hoy estos días en algunos casos de monumentos. Estamos hablando de un área extensa que ocupa una cuarta parte de la isla de Gran Canaria. Y bueno, cuyo origen, gran parte de estas culturas que se asientan en este territorio son de procedencia norteafricana, bereber o amasí. De lo cual han quedado importantes testimonios en este territorio. Uno de los cuales son los que han dado lugar a esos valores excepcionales. En cuanto a los atributos de este territorio, solamente quisiera destacar algunos, como los asentamientos proglonistas. No solamente en el pasado aborigen, sino que todavía hay cientos, miles de personas de la isla que viven en asentamientos de cuevas. Los grandes templos, marcadores astronómicos en las áreas sobre todo de cumple. Las inscripciones alfabéticas, más así. Los triángulos cúbicos, que son una representación extraordinaria de triángulos femeninos cúbicos en cuevas. Algunas con más de 300 grabados. Y luego las pervivencias como las rutas o orígenes de transhumancia. O pervivencias como sistemas de bancales. O el tema de la losa y muchos vinculados a la cultura inmaterial. Aquí vemos algunos de estos grandes yacimientos arqueológicos, no de cumbre, fortificados. En algunos casos, algunos de estos rotos son santuarios. Y aquí ven manifestaciones rupestres de toda índole. Muchos de estos poblados aborígenes han seguido siendo utilizados hasta la actualidad. Este es el caso concreto del risco caído, que fue el elemento emblemático. Esto es un conjunto de cuevas ya abandonadas. Como su nombre indica, el risco caído o risco caído, como dice, por la gente mayor de la zona. Es una cúpula excavada de 5 metros de altura. Piensen ustedes que esta cultura no conoce el metal. Y la verdad que nos hizo replantearnos muchos aspectos de estas culturas orígenes. La calidad constructiva y el conocimiento geométrico, matemático y abstracto que podía tener esta población para realizar no solamente esta construcción de cúpula, de planta circular, sino que hicieran una claraboya artificial por donde entra la luz del sol en el equinoccio de primavera. Y cuando en el equinoccio de otoño entran las lunas llenas, bañando precisamente un panel con triángulos públicos, como ven aquí. Otro elemento es la continuidad del paisaje. En este caso, el celaje, quizás sea uno de los patrimonios mundiales singular en este caso, donde hemos querido que el paisaje tenga continuidad en el cielo. Sobre todo por la calidad del cielo que tiene Canarias y porque forma parte del imaginario cultural de esta población. Aquí vemos el mundo troglodita. Todavía hay ermitas excavadas en roca. Hay viviendas rurales excavadas en roca que presentan una oferta singular. Y poblados que, sobre todo en la zona de cumbre, pero prácticamente en toda la isla. Estos son los trabajos de investigación que estamos haciendo. El trabajo con la población local, me ha parecido muy interesante las últimas comunicaciones, sobre todo el papel que esta población local puede tener para la continuidad de técnicas, materiales, para poder trabajar en la reconstrucción. Y luego un trabajo que estamos haciendo, muy importante, discusión en las escuelas, en los colegios. Piensen ustedes en los niños de Artenara, cuando pintan sus casas a la izquierda, lo que pintan son cuevas. Y él forma parte de ese imaginario colectivo. Con respecto al tema concreto que estamos viviendo, aquí pueden ver una imagen un poco espeluznante de lo que pasa en estos territorios. Es decir, uno de los problemas más graves que tenemos, son unas islas volcánicas jóvenes, es el problema de los grandes desprendimientos. Que en muchos casos es donde se encuentran gran parte de estos grandes yacimientos arqueológicos. Esto es un desprendimiento en Arcusa, del año pasado. Aquí, como lo pueden ver, cerca del camino. Por lo tanto, estos desprendimientos, esta monitorización y esta evaluación permanente sobre el territorio, luego tiene que ver mucho con los usos de este territorio, ¿no? Nos estamos replanteando incluso algunas zonas de visita o en qué condiciones por un tema de seguridad. Aquí vemos algunos de estos conjuntos, como el de Arcusa, donde pueden ver algunos desprendimientos en los que vamos a acometer ahora actuaciones este mes. No solamente el riesgo caído, sino las jornadas que hemos hecho es replantearnos la situación de la mayor parte de estos conjuntos arquitectónicos de la cumbre de la India. Estos son algunos trabajos que hemos hecho de saneamiento, de desprendimiento. En algunos lugares vive gente, ¿no? En estos entornos. Entonces, pues ya no solamente para mantener el patrimonio cultural, sino para la propia seguridad de las personas. No es un caso exclusivo del paisaje cultural, es toda la isla. Este debate y esta jornada que hemos tenido, la verdad, que ha sido bastante la actualidad por el desgraciado suceso que ustedes conocen de la isla de La Palma, y está ayudando a una toma de conciencia general, no solo de vivir en unas islas volcánicas activas, sino que estas islas volcánicas han generado un soporte rocoso, un espacio físico, en el que se produce un desprendimiento y con el que tenemos que convivir. Y sobre que sí que hay un conocimiento vernáculo muy importante, sobre todo en la gente que construye las cuevas, lo que se llaman los piqueros, y con los que contamos, ¿no? Para alguna de estas rehabilitaciones. Y luego también lo que ha derivado en una restricción de uso de este patrimonio. Esto era riesgo caído cuando lo encontramos, bueno, en el 96 del siglo pasado, pero cuando empezamos a actuar fue en el 2011 de este año. Las cuevas estaban conservadas interiormente, pero miren el estado en el que, hay que decir que la última persona fue una señora hace unos 50 años, que vivía ahí, se fue por seguridad, y dejó unas cabras, y un día fue a buscarla y la mató al risco. Es decir, hay leyendas de que hay familias enterradas en alguna de estas cuevas en el siglo XVIII, que seguramente por toponimia le da nombre al lugar. Y bueno, este era el estado en el que estaba el conjunto principal. Esto era la parte exterior de la cueva 6, y bueno, cuando empezamos a acometer las primeras actuaciones, en algún caso de apuntalamiento, pues bueno, sí que teníamos referencias, por fotografía antigua, de cómo eran parte de esos muros que estaban en el exterior de estas cuevas, que nos sirvió de pauta, porque por lo general la gente va a los yacimientos, los ve vacíos y se cree que vivían así. Pero bueno, tanto en la época aborigen como tradicionalmente, estas cuevas estaban tapeadas, tenían sus muros, tenían sus puertas, y tenían todos los elementos. De hecho hay una, que es la cueva de la baranda, que era una construcción de madera encima de una de estas cuevas. Piensen ustedes la dificultad además para poder realizar esta enorme obra de conservación, que gracias a Víctor y a su mula pudimos desarrollarla, porque no llegan carreteras, y es muy difícil además que puedan acceder helicópteros a este lugar. A partir de ahí empezamos a hacer trabajos de todo tipo, consultaciones, prospecciones geofísicas, porque piensen ustedes que en Canarias muchos de estos soportes rocosos son muy variables, sobre todo en las zonas de toa, volcánica, que es donde se construyen las cuevas, que hay una gran variedad de composición, de soporte, de las propias cuevas. Hay conjuntos donde sí, los desprendimientos son mucho más comunes que otros, donde son mucho más fuertes, el macizo rocoso. Se hicieron sondeos y prospecciones, trépanos, en alguna de estas cuevas, para ver la caracterización de la roca y la resistibilidad. Aquí vemos una sección a la derecha, es muy interesante porque en este caso la toa se formó por una nube piroplástica, que selló un enorme bosque, que hoy es un bosque fósil, ahí pueden ver los troncos de madera, que está en la parte superior de las cuevas, y lo que es más macizo, precisamente la brecha roque nudo, la formación superior, y la madera es nable, es precisamente donde se encuentran este tipo de cuevas. Aquí ven en la parte superior ya los desprendimientos en tiempos históricos, y bueno, las distintas reuniones científicas, en las que han participado geólogos, ingenieros de minas, ingenieros de estructura, vulcanólogos, que llevan todo el tema de la monitorización, de los parámetros microtlimáticos, y la primera reunión que tuvimos en el 2013, nos planteamos una hoja de ruta que más o menos se ha ido poniendo, es decir, de apuntalamiento, de urgencia, reforzar todo el tema de los controles microtlimáticos, a los que le añadimos los de deformación de terreno y microsignicidad, y bueno, aquí pueden ver la complejidad de algunas de estas actuaciones, digo porque bueno, todos estos materiales hay que llevarlo, y en algunos casos la roca se encuentra en una situación de mucha debilidad, lo que han concluido los geólogos, por lo menos hasta ahora, que nos han servido muchísimo estos refuerzos para poder mantener lo que es todo el conjunto y la visera hasta ahora, y siempre manteniendo efectivamente los criterios de autenticidad con respecto a los elementos más importantes y destacados de estos bienes, como la cueva, la entrada de la luz, todo el fondo del lavado de Rupert, la parte exterior, y estos son los estudios de restauración, de escáner láser, de fotogrametría, todos los controles microclimáticos, a los que le hemos añadido el carradón, por el tema de la concentración de las visitas, aquí pueden ver una imagen interesante a la izquierda del sismógrafo, en el incendio que hubo en el 2019, pero que sin embargo no afectó al interior de las cuevas. Estos son los estudios de canalización, bueno, los trabajos de canalización de las aguas para evitar las filtraciones en el interior, el constante trabajo de saneamiento que estamos haciendo en estas cuevas, hemos limitado, no, hemos reducido, ya hemos prohibido entrar en la cueva 6 y en la cueva 7, por un lado por seguridad y por conservación, pero sí que tenemos un proyecto de recuperar todo el entorno, para que explique el conjunto, pero aquí tenemos este proyecto de recuperación de todo el entorno, de riesgo caído, los caminos, los veredas, los bancales, la recuperación de toda la ingeniería hidráulica, y bueno, nos ha parecido muy interesante, y además nos gustaría contar con la experiencia de personas como las que intervinieron antes, en el ejemplo de Valencia, que tenía una pregunta en el aire con respecto a las puertas que hemos puesto, hemos intentado poner puertas de madera de tea, como era tradición, pero claro, estamos hablando de cuevas que no tienen uso dentro, y esto plantea un problema con alguno de estos materiales que luego podríamos discutirlo. Es decir, que tradicionalmente sí que tenían uso esta cueva, esas puertas se aireaban, pero ahora sí que están planteando un problema de concentración de humedad. Esta es la réplica que hemos hecho con la empresa Fastum Arte de la cueva número 6, a escala 1. Fue un trabajo de más de un año, donde no solamente hicimos una reproducción perfecta de la cueva, que está en el museo hoy de Arterara, sino que pudimos reconstruir la proyección de todo el fenómeno de luz a lo largo de todo el año con los tamlais originales. Hoy en día está siendo muy visitada esta cueva y la verdad que le ha quitado mucha presión a la visita o la demanda de visitas originales. Este fue el gran incendio que hubo un mes después de nuestra declaración. Imagínense ustedes el impacto al mes de haberse declarado patrimonio mundial, pues se incendia el 70% del paisaje cultural. Afortunadamente, han habido varios factores positivos. Uno, precisamente la cultura de Roglorita, no solo los yacimientos arqueológicos, sino el hábitat. Al ser excavado en cueva, fue la verdad que tuvo muy poca afección en el interior. Con respecto a los equipos, solamente uno de los 30 equipos que teníamos se vio afectado. Y luego la biodiversidad, por las propias características volcánicas de nuestro territorio, se recupera. Es decir, ya el pino y la palmera canaria, en muchos sitios ya está en proceso de recuperación. Se hicieron trabajos en los que aparecieron yacimientos arqueológicos, bienes etnográficos, que no conocíamos. Es una práctica normal cuando se producen estos incendios. Y bueno, imagínense toda la política que hemos hecho ya. Hemos hecho un amplio informe de recuperación, no solamente mejorando los medios técnicos, los sistemas de control y vigilancia, sino en la participación de la población local, sobre todo el pastoreo, lo que llamamos las ovejas bomberos, que es un proyecto que también lleva el cariño, y la recuperación de todas estas infraestructuras de enormes tanques cuevas, que desde luego queremos recuperar fundamentalmente ante estos elementos de mitigación del cambio climático. Y luego, por último, tuvimos la jornada reciente para ver qué hacemos con el tema de la sostenibilidad de este conjunto. Estamos hablando de palabras mayores, en los que reunimos a un grupo de ingenieros, geólogos, aparentes, bueno, fueron técnicos y como, nos gustaría poder contar con otros profesionales vinculados al mundo de la sostenibilidad de este conjunto de estos soportes que albergan patrimonios importantísimos. Vamos a continuar ahora con los trabajos de saneamiento y vamos a encargar un trabajo. Habían tres opciones, o desmontar el voladizo con excavaciones controladas, realizar el cocido de gran parte de esta infraestructura, o realizar un sostenimiento a base de unos pilares o contrafuertes, en lo que ahora mismo sería la opción más válida, porque las otras podrían provocar un desprendimiento en cadena. Esto tendría un impacto evidente, aunque sería un proyecto reversible, pero bueno, hemos encargado ahora un proyecto interdisciplinar para poder valorar o aproximarnos a ver qué medidas se podían tomar para reforzar la Cueva 6, manteniendo siempre por los criterios de integridad y autenticidad. Estas son las reuniones que tuvimos hace un mes para esta jornada, y bueno, yo creo que un poco son estas las conclusiones, poner en marcha un amplio programa para evitar el colapso, de inmediato no parece que se vaya a producir, reactivar todos los estudios de monitorización que estamos llevando, hacer todo un proyecto de levantamiento tridimensional y un SIC georreferenciado, pero con un criterio uniforme para toda la gente que está trabajando en este tema, y bueno, recopilar toda la información previa, en fin, contar con el incomo y con otros investigadores y con personas que puedan haber trabajado en proyectos similares que en algunos lugares Patrimonio Mundial se ha hecho, y luego sí sería interesante un estudio específico a propósito de esta jornada sobre el cambio climático. Pienes en ustedes que la sostenibilidad de gran parte de estos macizos rocosos van a estar afectados a los cambios de temperatura, los cambios de humedad, los vientos, las lluvias torrenciales, que en el caso nuestro lo que provoca es el colapso de algunos de estos lugares. Por lo tanto, es que todos estos trabajos de monitorización, estudios de ingeniería, de arquitectura, de estructuras, pues todos se hagan bajo una misma lectura de los efectos que el cambio climático puede tener sobre este tema. Y por último, me gustaría dejar una reflexión final, es decir, aunque aquí estamos hablando fundamentalmente de la función del cambio climático al patrimonio mundial, que en el caso nuestro, imagínese esta portada sensacionalista un mes después de nuestra declaración de patrimonio mundial, pues bueno, es el trabajo enorme que estamos haciendo para evitar por los colapsos, la pérdida de bienes, de valores, las pérdidas económicas por la restricción de visitas, etcétera, pero también nos gustaría vincular la idea de al revés, ¿no? De la función del patrimonio mundial al cambio climático. En una isla, por ejemplo, que tenemos 14 millones de turistas, esta isla tiene 4 millones de turistas, o parques nacionales como el Teido y Manfaya con 4 millones o 2 millones, pues desde luego el mundo de los aviones, los cruceros, el consumo energético, los residuos, todo este tipo de cosas deja una huella económica del turismo muy importante y en este caso que el patrimonio mundial pueda orientarse hacia otra perspectiva más sostenible, más ecológica, un turismo más de calidad y no de cantidad y luego lo dejo ahí porque es un debate que en Mallorca en otros lugares ha habido como el tema de la ecotasia o una serie de costes ambientales que pudieran ayudarse también al patrimonio cultural en la medida que podamos tomar conciencia de un, no digamos de un decrecimiento, pero no de un crecimiento desmesurado de nuestro patrimonio porque la verdad que también en muchos casos aportamos en un sentido negativo al cambio climático. Pues nada más, muchas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido tremendamente ilustrativo tu ponencia. Bueno, pues como el gran reto que tenemos de la conservación de estos macizos rocosos, el desarrollo de metodologías, todo lo que nos queda por estudiar y por investigar, ¿verdad? Y bueno, pues como hemos visto antes además en estos proyectos de recuperación paisajística es realmente clave la participación de la población local y esos conocimientos vernáculos, que son únicos y bueno, pues que se van transmitiendo de generación en generación. Todas las técnicas, los materiales que son más adecuados para utilizar y para mitigar estos efectos del cambio climático.